El que pacientes terminales terminen con su vida mediante la eutanasia es muy casual en países de primer mundo, como lo son Suiza, España o Nueva Zelanda. Sin embargo, esto no es así en el resto del planeta, pues se considera una práctica que va, inclusive, en contra de la religión. Tal y como, presuntamente, lo hizo una joven influencer francesa quien, cansada de tener que lidiar con sus múltiples personalidades, contactó a médicos en Bélgica para realizar un suicidio asistido. Ahora, mientras llega la supuesta fecha y hora acordada, la chica disfruta de su vida lo más que puede. Olympe es una influencer francesa de 23 años de edad. Si dejamos su descripción hasta ahí, todo muy bien. Joven famosa con dinero, ¿qué más podría pedir? Sin embargo, sufre de un padecimiento que la obliga a convivir con 15 personalidades, el Trastorno de Identidad Disociativa o TIT por sus siglas. Antes conocido como Trastorno de Personalidad Múltiple en el TIT, la persona está bajo el control de dos o más identidades distintas de forma alternativa. También, quien lo padece no puede recordar cosas que normalmente haría en un día cotidiano, aún y así acaben de pasar. El tener presente la información personal también representa un gran problema. Su diagnóstico se da a través de distintas entrevistas psiquiátricas con cuestionarios especiales, muchas veces facilitados con hipnosis o sedantes. Olimpe ha asegurado que cada día se vuelve un poco más difícil el tratar de convivir consigo misma y por esa razón es que ha pedido el suicidio asistido. Planea viajar a Bélgica para terminar con su vida. Es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar. Estoy muy cansada. No se trata de una decisión impulsiva, sino que lo he meditado mucho. Como todo ser humano, tengo mis límites. Y estos límites han sido llevados durante años hasta el extremo. Y es que en la nación belga la eutanasia está legalizada. Es reconocida como un derecho que le corresponde a todas las personas, claro, siempre y cuando el procedimiento se encuentre dentro de las condiciones establecidas en la ley. Utilizando entonces su canal de YouTube, donde cuenta con más de 250 mil suscriptores, la chica hizo el anuncio, mismo que no causó una buena reacción en gran parte de sus seguidores. Quiero poner fin a mi vida a finales del año 2023. Fue lo que avisó. Desde hace varios años, la joven se ha dedicado a subir contenido relacionado a su trastorno de personalidad. De hecho, en el 2020, Olympe compartió diariamente sus estados de ánimo con sus seguidores. Lily, como se ha llamado realmente la influencer, tuvo una infancia y adolescencia difícil. Por ello, tal vez fue que el padecimiento terminó por hacerse de un lugar en su vida. Cuando apenas era una niña, fue víctima de estas personas que le gustan los menores, más tarde, en la pubertad, sufrió cinco abusos, abusos íntimos. Por si eso fuera poco, vivió el abandono de su familia y pasó por cerca de 20 familias de acogimiento en un periodo de 7 años. Todos, al final, la terminaron desamparando. Una completa locura, realmente. Debido a todo lo anterior, se le desarrollaron una serie de personalidades alternativas, mismas que en ocasiones toman el control de sus acciones y que le provocan una lucha interior. Si bien muchas de las personalidades de Lily son protectoras, hay otras que son frágiles. Inclusive, hay una que es agresiva y que ya trató de autolastimarse o autoeliminarse. Ante las constantes opiniones del video que publicó, donde manifestaba su decisión de terminar con su vida, la chica subió una foto en Instagram con un mensaje que decía Mi vida no es una serie de Netflix, no podemos debatir sobre el fin. He recibido mensajes de miles de personas que me llaman que qué ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los otros y hacer las cosas en función de los otros, lo que señaló la francesa. Entre otras cosas, también dejó en claro que no es la mejor de las soluciones, pero es la decisión que tomó. Al final, no descartó cambiar su plan. Quiero disfrutar de ciertas cosas durante el año y no cerrarme a la idea de que alguna cosa pase y me haga cambiar totalmente de opinión, fue lo que agregó. Luego de que la noticia llegara hasta Bélgica, los doctores a los que presuntamente contactó Olimpe. Declararon a un diario francés que rechazaron la petición de la joven, pues informaron que es un proceso que puede durar años y no es algo inmediato como lo quiere la mujer, la chica. No nos negamos a reunirnos con gente como ella, pero le explicamos que es un proceso que puede durar mucho tiempo, no es algo que se realice de la noche a la mañana. Por último, mencionó que están cansados de que Bélgica se ha visto como un pabellón de la muerte para los franceses donde la eutanasia es ilegal. Pero, como siempre te digo, al final, ¿tú qué opinas? Si estuvieras en el lugar de Olimpe, ¿también tomaría la decisión de terminar con tu vida de forma asistida o tendrías que vivir una situación similar para poder comentar al respecto?